F2024 ya fue presentado oficialmente aquí en Ecuador y de hecho va a estar disponible o se espera que esté disponible para este diciembre de 2025 tenemos ya toda la información actualizada entre motorización, equipamiento, seguridad y obviamente los precios y las versiones que de hecho no están nada económica y se convierte en uno de los SUV más caros de su segmento con un aumento de precio bastante significativo en relación a su versión pasada pero vamos a ver qué cambió y si vale la pena el aumento de precio para esta nueva versión El nuevo Hyundai Santa Fe 2025 fue presentado por primera vez en Ecuador en el Auto Show en Guayaquil presentando un cambio drástico en diseño en relación a su versión pasada mucho más cuadrado con nuevas líneas de diseño elegantes y modernas además de eso también una parrilla distintiva y faros LED estilizados además el nuevo Santa Fe estará disponible para 7 pasajeros si nos dirigimos hacia la motorización del nuevo Hyundai Santa Fe 2025 encontramos un motor 2.5 litros de 4 cilindros y 16 válvulas capaz de generar una potencia de 190 HP y 246 Nm de torque esto irá acoplado a una caja de transmisión automática de 8 velocidades en el interior del nuevo Santa Fe encontramos una pantalla táctil panorámica de 12.3 pulgadas muy característica de la marca en los últimos modelos además cuadro de instrumentos digital sistema de infotenimiento compatible con Android Auto y Apple CarPlay aire acondicionado cargador inalámbrico de dispositivos móviles botón de encendido asientos calefactables entre lo más importante si nos dirigimos hacia su seguridad encontramos un total de 6 airbags 2 frontales, 2 laterales y 2 en forma de cortina además también encontramos anclajes Isofix asistente de mantenimiento de carril control electrónico de estabilidad cámara de reversa cámara de 360 grados frenos ABS más DVD entre lo más destacado el nuevo Hyundai Santa Fe 2025 fue presentado hace pocos días en el Auto Show en Guayaquil y se espera que esté disponible ya oficialmente para diciembre de este 2025 y por ahora se conoce que los precios oscilarían entre 65,990 para sus versiones de entrada hasta 70,990 dólares para su versión más equipada sin lugar a duda se convierte en uno de los autos más costosos de la marca y más costosos del segmento llevando un aumento significativo en precio pero ¿vale la pena pagar eso por este auto? ya me lo dirán ustedes en los comentarios gracias por quedarte hasta el final de este video y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa y a detalle en www.fallas.com también nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales oficiales estamos como Fallas estamos en todos lados además también si te gusta el tipo de contenido puedes darle like, suscribirte, poner la campanita y además también dejar tu comentario ahí abajo que son muy muy importantes para nosotros además también puedes unirte por un dólar al mes y así ayudarnos en esta carrera yo como siempre soy Carlos Ruález esto como siempre es tu Fallas mis amigos y nos vemos en un siguiente video bye gracias gracias bye bye gracias 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 gracias